Secundaria, tercer grado, educación física, juegos tradicionales, valero, saltar la cuerda y pelota purépecha, una joya del pasado. ¡Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de educación física! En esta sesión de educación física realizaremos actividades encaminadas a promover tradiciones y costumbres a través de juegos y deporte que son originarios de nuestro hermoso país, México. Les doy la más cordial bienvenida, alumnas y alumnos, a una nueva sesión de educación física en donde descubrirán nuevas posibilidades de movimiento. El propósito de hoy consiste en reconocer nuestras tradiciones empleando nuestras habilidades y destrezas motrices al participar en juegos tradicionales y deporte autóctono. Y para comenzar, ¿qué les parece si revisamos los materiales que vamos a ocupar? Lo que vas a necesitar para el valero, cinta adhesiva, hilo o estambre, una botella de plástico de medio litro, tijeras, para saltar la cuerda, una cuerda o lazo, para la pelota purépecha, un palo de escoba, una botella de plástico de medio litro, periódico suficiente, cinta adhesiva, una pelota hecha de papel reciclado o periódico reforzado con cinta adhesiva. Necesitamos también adecuar un espacio libre de objetos que les permita moverse libremente, ropa y calzados cómodos, agua natural para hidratarse y muchas ganas de divertirse y aprender. Veamos esta cápsula, ¿sabías qué? ¿Existe alguna diferencia entre juego tradicional y deporte autóctono? En la actualidad las diferencias entre estos son muy leves, porque en todos está presente un elemento originario, cultural e integrador. Si estos son jugados por niños, no suelen considerarse deportes, pero si lo juegan adultos y bajo cierto criterio de formalidad, son considerados deportes. Los juegos tradicionales nos permiten conocer un poco más acerca de las raíces culturales de su región, contribuyendo a la preservación de las culturas del país y en donde quedan resumidas las experiencias colectivas de generaciones, creando un medio agradable de enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas. El hecho de reactivarlos implica profundizar en nuestras raíces como mexicanos y poder entender mejor el presente. ¿Cuál es el origen del juego del Valero? ¿Cómo se compone y en qué consiste? El Valero es uno de los juegos más tradicionales de México y de otros países. El Valero consta de tres elementos. Un impulsor que consiste en un mango redondo alargado de madera, un mazo en forma de barrilito, con un orificio central relativamente grueso en su parte inferior, en el cual debe de encajar el eje del mango y la cuerda o piola que comunica los dos anteriores y permite bolear el mazo con el impulsor. El objetivo es encestar la vara del impulsor en el hueco del mazo, pudiendo hacer luego de ello otras maniobras, como impulsarlo nuevamente desde el mazo para incrustarlo otra vez, tantas veces como sea posible. Lo que se conoce como capirucho y dependiendo de la forma de encestarlo, recibe diferentes puntajes. En el estado de Yucatán se ha encontrado un tratado maya que data del periodo clásico entre el año 250 y el 950 de la era cristiana, sobre un juego tradicional, por lo que se cree que su origen es en ese estado. Sin embargo, también se practica en Tabasco y Chiapas. ¿El juego de saltar la cuerda se considera dentro de este grupo de juegos tradicionales? ¿Cómo se juega? El uso de las cuerdas para saltar ha sido tradicionalmente uno de los juegos favoritos de las niñas y niños en México. Como se practica de generación en generación, puede entrar en esta categoría de juegos tradicionales. Sin embargo, no se conoce bien el origen. El salto a la cuerda habitualmente consiste en que uno o más participantes salten sobre una cuerda, que se hace girar de modo que pase debajo de sus pies y sobre su cabeza. Es habitual saltar al ritmo de sencillas canciones populares que entonan los participantes. El juego de la pelota purépecha es una tradición que data de hace más de 3.500 años, donde lo mítico y lo simbólico se anteponían a lo que pudiera considerarse una simple actividad social y recreativa. Así, y de acuerdo a la leyenda, esta actividad que se jugaba frecuentemente con una pelota de trapo, llamada zapandún cua, cuando se ejecutaba con la pelota encendida, simbolizaba el paso del sol por la esfera celeste, o la lucha entre las tinieblas de la noche y la luz del día. Al igual, uno de los pocos documentos dejados por los purépechas revela que dos de sus dioses tuvieron un enfrentamiento durante un juego de pelota. Otras fuentes históricas indican la posibilidad de que estos juegos fueran una especie de entretenimiento para la guerra, sirviendo como una forma de preparación para los guerreros. Lo cierto de todo es que esta práctica de la cultura purépecha se ha difundido de generación en generación, desde la época precolombina hasta nuestros días. La pelota purépecha se juega en una cancha que mide unos 120 metros de largo por 8 metros de ancho, donde cada equipo, que está compuesto por seis jugadores, que portan un bastón de madera en forma de L. Antes de comenzar, se colocan dos jugadores de cada equipo en el centro de la cancha, golpeando tres veces sus bastones entre sí, para lanzar la pelota elaborada con tiras de algodón y atadas con un mecate, que según el caso puede ser previamente impregnada de combustible y encenderla. Durante el partido, los jugadores intentarán hacer llegar la bola a la meta contraria para producir una anotación, yatsiraku. Así como toda actividad deportiva, se desarrolla con la mediación de hábitos que supervisan las faltas cometidas, tales como una agresión a otro jugador, tocar la pelota con la mano o golpearla con los pies. Esta actividad se expandió por toda Mesoamérica e incluso llegó a esta región, además teniendo la modalidad de pelota encendida y de piedra. Actualmente en México es practicada por cientos de personas. De esta manera, el juego de pelota purépecha es un deporte autóctono que se incluyó en la Olimpiada Infantil y Juvenil convocada por la CONADE. Demos inicio a nuestro calentamiento. Les recuerdo que el calentamiento es una parte fundamental de nuestra sesión, ya que nos ayudará a lubricar nuestras articulaciones y aumentará el flujo sanguíneo en nuestros músculos, con el fin de que soporten un esfuerzo mayor. En esta sesión iniciaremos a partir de los pies con movimientos naturales del cuerpo. Muy bien, puedes colocar una cuerda en el piso o dibujar una cuerda con gis o con una cinta. Vamos a colocarnos en el extremo de la cuerda, chicas. Muy bien. Muy bien, nos colocamos de un lado de la misma y vamos a comenzar a caminar con los metatarsos, elevando los talones lo más que se pueda. De ida y vuelta. De ida y vuelta, muy bien, avanzamos. Muy bien, bien arriba los talones, lo más que se pueda. Quieren crecer cada vez más, regresamos de la misma manera, le damos vuelta por el otro lado de la cuerda y seguimos caminando, elevando bien los talones. Ahora vamos a cambiar, apoyamos los talones y los metatarsos se levantan, como si las puntas vieran hacia el cielo. Muy bien, tengan cuidado con los movimientos. Vamos a empezar a lubricar estas articulaciones para evitar alguna lesión o disminuir el riesgo de una lesión. Muy bien, vamos a comenzar ahora flexionando un talón y tocamos el pie con la mano de atrás. Muy bien, de un lado vamos con el talón y regresamos igual del otro lado. Muy bien, adelante. ¿Alternando las piernas? Alternando las piernas. Muy bien. Ahorita vamos a iniciar con un ritmo lento para que vayamos aumentando de menos a más, para que obviamente se adecue bien nuestro cuerpo para la actividad de mayor esfuerzo. Muy bien, colocamos las manos ahora en los hombros, caminamos hacia adelante con círculos hacia adelante. Muy bien, caminamos. Con cuidado, amplio esos círculos, me quedo en la misma posición viendo al mismo lado y regresamos ahora caminando hacia atrás. Muy bien, tomamos el profundo en nuestro lugar. Exhalamos, inhalo, exhalo. Muy bien, van a trotar en su lugar. Muy bien, trotan en su lugar. Cuando den un aplauso saltan del lado contrario de la cuerda. ¿Listos? Salta. Y sigo ahí trotando. Muy bien, cambio. Sigo trotando. Cambio. Voy avanzando poco a poco a lo largo de la cuerda. Muy bien, cambio. Muy bien, una más. Cambio. Y regreso caminando, tomando aire por la nariz. Recuerden realizar estos movimientos despacio para controlar el movimiento y evitar alguna lesión del cuello. Es un movimiento lento, pero continuo. Muy bien, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y quedamos ahí. Ya estamos listas. Con el siguiente, vamos a ver la cuerda y vamos a pasar un pie adelante, luego el otro y regresamos. ¿Listos? Conforme vamos haciendo el movimiento, vamos a desplazarnos a lo largo de la cuerda. ¿Listos? Iniciamos. Adelante y atrás. Muy bien. Adelante y atrás. Muy bien. Eso es. Nuevamente vamos a realizar un movimiento de cuello. Ahora va a hacer flexión y extensión. Flexión abajo, extensión arriba. Recuerden respirar constantemente. Inhalando. Y exhalando despacio. Y recuerden que el movimiento es lento y continuo. Quiero recordarles que estos movimientos corporales son muy importantes antes de iniciar cualquier actividad física, ya que aumentan nuestra temperatura corporal, aumentan nuestro ritmo cardíaco y disminuyen el riesgo de sufrir alguna lesión. Vamos al siguiente video para ver cómo se elabora un valero con materiales reciclados. Para poder elaborar nuestro valero con material reciclado vamos a utilizar una botella de plástico, un hilo o estambre, tijeras y cinta adhesiva para decorar nuestro valero. Vamos a iniciar con material. Vamos a iniciar con la botella y con la punta de las tijeras le vamos a hacer un orificio a la tapa rosca o ficha. Ya que está hecho el orificio, le quitamos la tapa rosca, la dejamos a un lado. Y vamos a comenzar cortando la botella, más o menos un tercio de la botella, que se ve aproximadamente aquí. Vamos a cortar toda la circunferencia de la misma con mucho cuidado. Una vez que ya tenemos el orificio de nuestra tapa rosca y nuestro material de la botella, vamos a tomar el estambre y le vamos a amarrar un extremo en la parte superior de la botella. Muy bien. Recuerde hacerlo con cuidado y que ya quede bien sujeto, que no tenga juego y así para que quede colgando nuestro material. Una vez que ya quedó nuestra botella amarrada al estambre, ahora vamos a amarrar la ficha que tenemos colocando el estambre e introduciéndolo en el orificio. Que tiene la ficha. Una vez introducido, volvemos a hacerle un nudito, el cual nos ayudará para poder tener listo nuestro valero con material reciclado. También que quede justo, ya tenemos nuestro material. Realizado por nosotros mismos y que nos puede servir para realizar nuestro juego de valero con material reciclado. Yo ya hice el mío con material reciclado, como nos mostraron en el video e hice uno para ti, Leslie. Gracias, maestra. Y para ti, Juan, ya te lo iba a dar. Aquí está uno de madera. Gracias. El movimiento clásico del valero consiste en balancear el barril del valero para encestarlo en el mango de madera que tiene el barril. Pero en este material reciclado, la ficha es la que realiza la función del barril. El primer movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Sin mover la ficha, de manera estática, solamente vamos a impulsar hacia arriba y cachamos. Muy bien, tratamos de encestar. Ahora lo vamos a hacer con el balanceo. Balanceo y encesto. Muy bien, otra vez. Dos. Bien. Tres. Muy bien, ahora vamos a realizar, ya encestada la ficha, lo van a lanzar y lo van a cachar. ¿Qué quiere decir? Tienen la ficha dentro del recipiente, eso. Ahí lo van a lanzar y lo van a cachar sin que se les salga del recipiente. Cinco, seis, siete, siete. Muy bien, perfecto. Con el valero se realiza el mismo movimiento, nada más que el barril gira y se vuelve a encestar en el mango de madera. Muy bien. Que lo puedas realizar y entre más lo practiques, más veces la vas a poder realizar. Este movimiento es muy sencillo, que consiste en tomar una cuerda de los extremos, balanceándola repetidas veces para así saltarla y ayudar en el mayor número de saltos o el mayor número de veces. Como sencillito. Sí. Basícito. A ver. Lanzo hacia atrás. Balanceo y salto. Muy bien, ese es el movimiento tradicional del salto de la cuerda. Muy bien, ¿lo quieres intentar, Leslie? Claro que sí. Vas. Si no te sale a la primera, no te preocupes. Sigue intentándolo hasta que lo puedas realizar y recuerda que la práctica te ayuda a mejorar tus habilidades motrices. Muy bien, tomamos aire por la nariz. Exhalamos. Muy bien, vamos a tomar nuestra agua. Está muy divertido, profesores. Mientras nos recuperamos, vamos a ver el siguiente video, donde veremos cómo elaborar nuestro siguiente material. Muy bien, ahora vamos a elaborar nuestro bastón para el juego de la pelota purépecha. Vamos a utilizar un palo de escoba o de madera, periódico, cinta adhesiva, una botella de plástico, tijeras, para poder hacer la elaboración de nuestro material. Muy bien, primeramente, vamos a tomar el periódico y van a empezar a hacer tiras. ¿Por qué razón realizamos tiras? Para que pueda introducirse de una manera más fácil en nuestra botella. Una vez teniendo nuestras tiras, abrimos nuestra botella y comenzamos a meter el papel periódico. Tenemos que introducir lo más que se pueda. Cuando ya no puedas meter, puedes meter las tijeras para que vayas empujando el papel y se vaya compactando, de tal manera de que empiece a agarrar cuerpo nuestra botella y no se doble tan fácil. Una vez que ya tenemos nuestra botella, vamos a cortar una X, pequeña, no tan grande, para que no se vaya a desbaratar nuestra botella. Y va a quedar un orificio. En este orificio vamos a introducir nuestro palo de escoba. Ten mucho cuidado y lo vamos a empezar a fijar. Dándole diferentes vueltas y cruces para que vaya fijándose el bastón a nuestra botella. Muy bien, como somos muy rápidos, aquí ya tenemos nuestro bastón elaborado. Y si se dan cuenta, está muy fijo, no se gira, está firme para poder realizar nuestra práctica. Ya teniendo nuestro bastón, establezcamos la primera regla que es fundamental y que consiste en la sujeción del mismo. Vamos a colocar el bastón a la altura de la cintura, ahí tomamos la parte extrema, nos agachamos y con la otra mano vamos a sujetar cerca de la botella. ¿Aquí está bien? Muy bien, las rodillas podemos flexionarlas para bajar nuestro centro de gravedad y de esta manera tener una mejor manipulación del mismo. Es importante que el bastón no lo eleves más arriba de la rodilla porque eso puede generar algún accidente o una falta en el juego. Muy bien. No podemos hacer esto. Exacto, eso no lo podemos realizar, siempre es el trabajo casi a ras de piso. Muy bien. Vamos a utilizar estas pelotitas y cada quien va a estar conduciéndola durante todo el espacio. Obviamente que no se les vaya, la tienen que controlar con esos movimientos. Muy bien. Adelante. Muy bien, agachen bien la cadera. Establezcan bien su equilibrio. Ahora les voy a colocar estos objetos y van a darle vuelta la pelota en cada objeto. ¿A qué va? Esto ya implica un grado de dificultad mayor ya que tenemos que controlar la pelota solamente con implemento que es el bastón. Muy bien. Muy bien. Ahora desde ahí van a lanzar la pelota, una a la otra y obviamente la otra va a tratar de no dejar meter la pelota. Muy bien. Muy bien, iniciamos sin moverse de su lugar. Muy bien. Túnel. Vamos, uno cero. Recuerden flexionar rodillas para poder tener un mejor control del bastón. ¡Wow! Muy bien. Y después de realizar esta interesante práctica llena de tradición. Muy bien. Ahora vamos a recuperarnos y pasar a la fase de relajación. Recuerden que la relajación de nuestro cuerpo es igual de importante que el calentamiento. Ahora para relajar, vamos a agarrar nuestro bastón. Colocamos pies juntos, agarramos el bastón con las dos manos. De esa forma. Y vamos a bajar el tronco. Y nos quedamos en la posición. Piernas bien extendidas. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Inhala por la nariz. Exhala por la boca y mantén la posición procurando llevar el bastón lo más al piso que se pueda. Regresa despacio. Espalda redonda. Una pierna extendida por enfrente. Y realizamos el mismo movimiento. Muy bien. Vamos a relajarnos de manera constante para liberar esas tensiones que se fueron generando. Regresamos. Cambiamos de pierna. Recuerden mantener los estiramientos durante 15 o 20 segundos para que la relajación sea efectiva. Regresamos. Muy bien. Piernas separadas. Bastón hacia arriba. Y ahora vamos hacia un lado. Estirando lo más que pueda. Regreso. Vamos al otro. Estiramos. Lejos, lejos. Regreso. Vamos al frente. Y estiro la espalda bien derecha. Estiro bien los brazos. Quiero empujar el bastón. Regresamos. Un pie adelante con el talón. Y el bastón lo llevamos hacia el pie. La pierna de atrás, manténgala ligeramente flexionada para que se estire la pierna de enfrente. Muy bien. Regresamos. Regresamos. Cambiamos de pierna. Y volvemos a bajar. Estiro, estiro. Lo más que puedan. Regresamos. Regreso. Perfecto. ¿Conocían estos juegos, Leslie? Yo no, maestro. Conocí al valero y había saltado la cuerda, pero la pelota purépecha no tenía ni idea que existía. Y me gustó bastante. ¿Cómo te sientes, Jimena, después de esta práctica tan interesante? Siendo un poco cansada las piernas, pero con la relajación se liberaron de las tensiones que se fueron acumulando en la práctica en general. Me siento también muy contenta por haber movido mi cuerpo. Y lo más importante, me divertí muchísimo recordando algunos juegos que he practicado con mi familia. ¿Y tú, Leslie? ¿Cómo te sientes? A mí me dio mucha sed. Lo bueno es que teníamos nuestras botellas de agua para hidratarnos. Así es, Leslie. Recuerden tener agua natural durante su práctica física para hidratarse con regularidad. Para la próxima sesión vas a necesitar... Gis, tiza o cinta para marcar figuras, una cubeta, un muñeco de peluche, cuatro fichas diferentes, una toalla mediana o cobija chica, una bolsa de plástico para guardar la toalla. Muchas gracias al profesor Juan Carlos y a la maestra Jimena por haber asistido a la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Leslie. Gracias, Leslie. Es un placer. Y a ustedes, estudiantes de secundaria, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de educación física. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!